En el día de hoy vamos a hacer una granja para conseguir polvo de nieve y para ello necesitamos los siguientes materiales que están viendo en pantalla aún depende de la intensidad de la granja y cuánto ustedes quieren producir y para qué quieren utilizar este bloque por lo tanto, primero de todo, debemos ir a un bioma en donde haya nieve, eso es fundamental para conseguir lo que viene siendo el polvo de nieve y mientras más grande sea el bioma, aún mejor y tenemos que aplanar una zona tal que así luego de esto, estuve haciendo pruebas fuera de cámara y como ven, aquí se llenó una, otro por aquí, otro por aquí y esto tarda la leche y media, tenemos que hacer y esperar un buen rato, un par de horitas para que se llene este de aquí estuve fuera de cámara, sin mentirle, unas dos horas y media para que se llene este luego de estos, bueno, se fueron llenando de a poquito, o sea, no va a ser sencillo recoger esto y básicamente la granja se trata de lo siguiente, vamos a romper esto un momento y le voy a explicar de qué se trata más o menos la granja que vamos a hacer ahora mismo para hacer la granja debemos aplanar una zona como esta, tal cual tengo ahora mismo aplanada mientras más grande sea mejor y lo que debemos hacer es lo siguiente ponemos lo siguiente, ponemos un bloque tal que así, subimos 3 de altura del suelo, 1, 2, 3 y colocamos una tolva de esta manera, luego rompemos estos dos bloques y este lo dejamos una vez hecho esto, lo que debemos hacer es completar toda la zona que queramos con tolvas de este modo, yo voy a hacer una chiquita tal que así, para que pueda enseñar en cámara y en vídeo más o menos como va a ser la granja, así que bueno, cuando termine esto, ahora ya vengo una vez que tengamos toda nuestra zona definida, de cómo queremos que sea más o menos estas van a ser las dimensiones de la mía lo suyo sería extender esto, toda esta zona, para que sea su productividad aún mayor y pasamos a este bloque y hacemos lo siguiente debemos romper esto, poner un bloque de redstone por aquí ponemos una vía propulsora y debemos llevar con vías hasta donde sea el final de nuestra zona que viene siendo justamente esta y acá acá y una más, como ven, así ¿por qué? luego le explico, luego hacemos esto, aquí rompemos, ponemos un bloque de redstone ponemos una vía propulsora, una más y hacemos lo mismo con todas vías y así en todas las zonas para la última zona no tenemos que volver a hacer esto, sino que al llegar al final lo único que debemos hacer es poner un bloque, ponemos un bloque de redstone y ponemos nuestras vías dobles si es necesario y por aquí, bueno, vamos a poner doble también una vez hecho esto ya tendríamos nuestra granja hecha lo único que faltaría es probarla y esperar que nieva y esto es una granja de AFK básicamente vamos a sacarnos los materiales de encima y vamos a explicar cómo funciona primero de todo necesitamos bastantes cubos y luego de eso también necesitamos que esté nevando nosotros vamos a hacer que nieve para el vídeo así es un poquito más rápido ahí estamos, de este modo y así sucesivamente se van a ir llenando de a poquito los calderos lo suyo es que van a tener que esperar bastante, por eso digo, mientras sus zonas sean mucho más grandes por ejemplo todo este cuadrado de aquí de 50 por 50 o todo un bioma extenso de esto sería mejor aún obviamente también es efectivo si ustedes vienen y hacen esto y después vienen con tipo este está lleno ustedes vienen, recogen y se van y ven otros y así sucesivamente también es efectivo, pero que tiene esta granja que no es como aquella básicamente lo puedes dejar AFK y tú te vienes aquí, vienes esto, pones el carrito que si no se te vaya, perfecto, y de a poquito va a ir yendo y tú vienes y te quedas mirando hacia arriba con el clic derecho, a ver, es un poquito lento, así que vamos a hacer unos cambios que es poner, si ven que es un poco lento, esto ustedes lo van variando si no, lo ponen también aquí dos vías propulsoras tal que así y aquí también, depende de la zona y ven que va un poquito lento pensé que con eso ya iba a alcanzar, pero no, 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 no alcanza ok, ponemos esto, ponemos esto, pum pum, ahí está, ahora sí, ahora sí que sí ahora vamos a ir mucho más rápido, una velocidad increíble y por eso les digo, ustedes van a tener que ir mirando si le hacen hasta aquí por ejemplo van a tener que poner una vía propulsora por aquí, luego por aquí y que vaya un poquito rápido, no veloz, pero sí un poquito rápido no veloz digo porque deben ir recogiendo la nieve que está acá por ejemplo, a lo que voy, a ver si hay un caldero que ya se cargó de momento ninguno, están ahí en proceso lo que van a hacer es lo siguiente, poner lo que viene siendo esto por aquí y van yendo de este modo, perfecto, ahí se va a mayor velocidad y ustedes miran hacia arriba y mantienen presionado el clic derecho luego de eso apretan F3 más T y dejan que se carguen los paquetes de textura de nuevo una vez que esté cargado, ya no hace falta que haga nada, suelten el clic derecho ahí va a alegrarse un poco, no pasa nada y estaría trabajando tranquilamente para ustedes aquí ustedes dejan a FK con 16 baldes y tienen que esperar más de 3 horas, capaz tengan 3, 4, 5 baldes depende de su suerte, ya que, o de la granja que hayan hecho y vamos a salir un poquito de aquí ¿no se escucha el sonido? se me hace no se escucha a ver, rompemos esto, perfecto y vamos a imaginar una cosa tipo que se llenó este por aquí luego estuvimos haciendo pruebas, señalando estos este por aquí, imagínense, un ejemplo y ustedes van a venir así, se suben, no no, 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 no tranquilos muchachos, tranquilos, tranquilos la idea es subirse, ahí estamos y con el balde arriba, con el clic derecho vamos recogiendo y eso apretas F3 más T, te cargas los paquetes y vas recogiendo cada una de las cosas ahora mismo, bueno, no estoy recogiendo nada como ven, hace el movimiento que está recogiendo pero en realidad no recogí nada, ya que estamos en creativo ahora, si ustedes quieren ver como es en survival vamos a demostrar, tal que así vamos a poner unos tantos como acá, como pueden ver ya se va llenando alguno que otro y por ejemplo tenemos estas zonas y vamos a hacer lo siguiente vamos a vaciar nuestro inventario vamos a tirar esto por aquí y vamos a ponernos en supervivencia de este modo, subimos se me va, tío ahí estamos, perfecto vamos que tú puedes vamos, vamos que llegamos ahí está apuntan hacia arriba clic derecho mantienen F3 más T y se quedan juntando la nieve y así sucesivamente como pueden ver esto sería un trayecto de unas 5 horas por ahí depende de lo grande que sea su granja pero es totalmente efectiva y AFK tú te vas haces tus cositas y luego vuelves y si tienes suerte y... está un par de... de cubitos ahí con nieve, ¿no? como pueden ver es totalmente efectiva hemos recogido toda la nieve que se fue acumulando de a poquito queda quieto y un consejo que les doy es el siguiente para que no le ataquen ningún zombie y nada por el estilo lo que le aconsejo es una vez que hayan finalizado la granja es hacerle un muro tal que así para que tampoco le vaya a molestar ni un creeper ni un esqueleto y nada por el estilo a la noche eso tengan muy por seguro que le van a estar dando por caña así que... muy... mucho cuidado con esto y vamos a hacer un vídeo rodeando tal que así a toda nuestra granja por arriba no hace falta pero estas zonas de aquí alrededor sí o sí debemos rodear tal que nos quede algo tal que así aquí podemos tapar con un techito de vidrio y así sucesivamente ¡Uy! ¡Epa! ¡Qué caída más caídaosa! así que bueno tal que así esto ya no hace falta aquí volvemos a tapar así no entra ninguna araña nada por el estilo podemos poner una puerta entre otras cosas y estaría funcionando tal que así ustedes solo vienen ponen una vagoneta se suben a ella y a ver si cuando se decida andamos y vienen con un par de baldes y apuntan hacia arriba y se quedan a FK ustedes apretan F3 más T le cargan el paquete de textura sueltan el click derecho y ya estaría como pueden ver si tienen cualquier duda me lo dejan por debajo en los comentarios y yo les voy a estar respondiendo cuando pueda y cuando tenga tiempo pero tranquilos que les respondo sí o sí si tienen cualquier problemita con esta granja ahí recogimos uno como pueden ver y así sucesivamente si es más grande la granja será mayor el premio que tengamos así que bueno sin más que decir espero que les haya gustado un montón este video como pueden ver tenemos un polvo de nieve aquí y sin más que decir nos vemos hasta el próximo gameplay o tutorial chao chao